Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo videocomentario, estamos con la segunda partida de la cuarta jornada de la décima temporada de la KCM y bueno, vamos a tener un duelo a muerte entre, a ver un momentito que os lo digo, entre Monji y Zero, así que vamos a tener al Mago de las Chocolatinas otra vez aquí en el canal contra Zero, que bueno, que viene dando estopa y que ha ganado de una manera muy absurda y rápida a Mini en la partida anterior así que nada, vamos a ir al lío, no me enrollo, vamos a ver si os consigo poner el vídeo, ahí está, efectivamente y bueno, mientras que están empezando, el mapa es blockchain, así que bueno, el Terran lo tiene un pelín difícil ya que sabéis que este mapa, al menos a mi gusto, me parece un poco que favorece al Zerg, al menos en el Terran y en general yo creo que favorece a todos los razas, al menos al Terran y bueno, mientras, ya que está empezando y bueno, está molestando aquí Zero, está viendo pues que está plantando el timing de la barraca del Terran y bueno, pues ha visto que no ha ido a barraca primero, que no hay proxy así que bueno, se dedica a plantar primero la hatchery y luego plantar a la pool con casi toda seguridad y bueno, el chiste que os voy a contar es muy malo, pero es un tío que va a una biblioteca y le dice perdona, me puede decir dónde está la sección de libros sobre el buen gusto y le dice el bibliotecario, lo siento, pero sobre gustos no hay nada escrito bueno, después de que os hayan sangrado los oídos, vamos a seguir con la partida vamos a ver por qué Zero decide plantar la tercera hatchery dentro de su base pero no la he plantado en otra, en la Pocket Expansion entre comillas no es Pocket Expansion porque es un mapa un poco raro, pero bueno, ya sabes que se puede plantar en un poco en algún sitio pues más que tiene minerales en la parte de la 6 en punto pero lo que sí que vemos es que ha plantado 3 hatcheries antes de pool entonces esto la verdad que si le sale bien es súper súper rentable para él porque bueno, va a tener una explosión de larvas bestial y explosión de larvas se traduce luego en explosión de drones y explosión de drones se traduce en explosión económica bestial y en todo menos explosiones de unidades que en eso, para eso hay que salir a unidades primero en vez de a drones y bueno, vamos a ver porque ha plantado gas, está plantado todo acaba de ver Monge un poco cuál es el percal pero Monge ya está, tiene que cruzar todo el mapa y solo tiene un marine así que dudo que Monge vaya a intentar castigar esta decisión por parte de CER lo veo muy muy complicado y bueno, Monge haciendo ahí otro depósito por ahora no ha plantado el gas, eso es justo lo hace ahora y bueno, por el timing del gas tiene toda la pinta de que va a ser un barraca o sea, un 5 racks, no creo que vaya a match y bueno, no le culpo, creo que en este mapa lo más fuerte es ir a bio abusar de los drops de manera bestial creo que es la única manera más de ganar en este mapa el Zerterran, ir a bio bestial hacer muchísimos dropships y intentar que los Scourgeys no te reestrocen la vida y bueno, vamos a ver porque ya salen los 4 Zerlings y bueno, el problema que tiene Monge es que es difícil migrar las unidades y el perrito a la vez entonces, pues a veces podría dropear el perrito al suelo y entonces probablemente si pasa eso tendría que agacharse, cogerlo bueno, puede ser complicado para él bueno, vamos a ir con la partida me dejó ya meter con el polémont que la verdad que últimamente juega súper súper bien así que no me voy a meter con él si quiere comer un palo con un perrito de esos que la verdad que eso se lleva mucho en Asia lo de hacer un perrito caliente pegado con un palo pues es cosa suya y me parece bien que están bien buenos así que nada, cuidado porque ya en 4 marines 0 que no tiene demasiado Zerlings cuidado porque ese dron está perdido vamos a ver si no lo pierde pues está muy cerquita de matarlo y va a intentar cazar pues ahí caza 1, vamos a ver si no caza 2 2 caza, vamos a ver si es tercero 3, no, 3 no y bueno, ha intentado cazar un drone extra y monk 2 drones por ahora vamos a ver si consigue cazar el tercero pues si lo va a cazar sí, 3 drones por 4 marines creo que es un buen cambio por parte del Terran y bueno, el problema es que 0 ya está en en tier 2 está sacando pues la espiral y probablemente empiezará a meter drones a punta pala sobre todo no solo drones sino que probablemente plantea otra base más ya en las 6 en punto o en las 9 la verdad que ambas son fácilmente protegibles incluso yo creo que es más fácil proteger la de las 6 pero bueno, para esto ya gustan los colores y bueno, vamos a ver por qué ha plantado el gas ahora por fin está metiendo los drones en él por su parte mon solo ha plantado 2 barracas vamos a ver si luego planta otras 2 más o se conforma con menos barracas a cambio de tener antes el tech que esto es alguna adaptación que hace algún Terran en este mapa en vez de ir a 5 barracas a full y mucho, mucho por tierra que la tierra la verdad que suele hacer poco en este mapa porque plantas 2 o 3 pinchos en un punto y defiendes 3 bases o 4 pues lo que suelen hacer los Terran es plantar a lo mejor solo 3 barracas o 4 como máximo y luego intentar meter la fábrica muchísimo antes para poder tener los dropshifts pues quizás un minuto o dos antes así que nada el monja ha visto la espiral de su obra con ese scan y bueno vamos a ver pues que es lo que hace como decíais jugar porque por ahora no veo ahí está la fábrica pues como veis lo ha metido mucho mucho antes y bueno es lo normal en este mapa la verdad que si haya 5 barracas normales no sirve para nada porque te van a meter mucha pressing a estar rompiendo ese ese asimilador si os preguntáis por qué lo hace pues es porque probablemente él quiera expandirse por la parte superior del mapa en caso de que se expanda y lo que no quiere es comerse rumbais estúpidos del cer por esta parte del mapa y luego más adelante cuando ya haya mutas va a ser más difícil matar esos esos gases porque con los mutas pues te pueden jarrarse a los marines mientras que están matando el gas así que rompe rompe ahora el gas y bueno se quita de problemas plantando las turrets en el timing perfecto justo cuando los mutas están de camino así que parece ser que bueno si no lo sabéis la torre se termina justo cuando el muta llega así que bueno en principio parece que tiene bastante buen timing aquí vamos a ver por donde ataca cero cero que ya ha plantado otra base más pero la planta arriba y la izquierda del todo del mapa esto no es tan normal lo normal suele ser meterle una base estas un poco más escondidas y bueno cero que puede llevarse su primer trabajador vamos a ver si consigue llevarse uno gratis se lleva tres misilazos pero bueno ha matado un trabajador que está muy bien hidraden por parte de cero que no va a jugar a lo normal en este mapa que suele ser te saltas todo a la hidraden te saltas todo y haces mutas y vas a tier 3 súper rápido y a cambio plantas 240 pinchos en la natural para por si viene el terran a romper y bueno vamos a ver porque esto podría salirle bien porque en principio no va a haber demasiadas unidades por tierra porque monje está quizás haciendo una estrategia adaptada a este mapa pero cero no está haciendo la estrategia normal que suele intentar hacer los cero para ganar ventaja en este mapa así que es posible que esto a cero le venga bien si os dais cuenta está plantando la evolution chamber bastante tempranamente la queen nest y bueno lo que va a conseguir con esto es tener el defiler bastante rápido va a tener buenos sterlings con el caparazón va a tener lurkers y el drop no va a ser tan potente porque en principio va a ser suficiente unidades por tierra como para pararlo sobre todo los lurkers que son la unidad más importante para parar médicos y marines así que bueno puede ser que cero está jugando distinto intentando yo creo que hacer un poco de mindgames haciendo como que va a ir a una base normal pero está yendo a otra por el contrario mon que acaba de escanear creo que esta zona aquí arriba izquierda y si efectivamente porque acaba de perder visión y bueno va directamente a por ella pero si os dais cuenta cero tiene un montonazo de médicos o sea de zerlings y bueno le va a costar salir a monk de ahí es posible que lo consiga pero ya le está intentando abusar aquí cero con los mutas vamos a ver si saca alguna hidra no vemos ahí vemos dos solo está mandando drones para allá la science facilite que está terminada hay dos vessels en camino y bueno en principio me gusta el build de monk este science facilite irá a permitir subir la rampa a pesar de que haya algún lurker así que va a tener que andarse con bastante bastante ojo queen si quiere si quiere defender con pocos lurkers porque como se los girará bien podría perderlos todos y monk que va directamente a mitad del mapa vamos a ver porque ahí se encuentra con los marines de de los mutas que los marines se encuentran y bueno ahí está plantando un pincho un lurker egg y bueno en principio no parece ser que vaya a sufrir demasiadas bajas aquí nuestro colega cero vamos a ver si tiene ya los vessels monk porque hay un par de de lurkers ahí enterrados haciendo la trampa y bueno si no tienes el vessel es muy muy fácil comértelo está haciendo irradiar está haciendo alguna barraca extra monjara que ya tiene los starports pero si os dais cuenta pues está teniendo un vessel bastante tempranete y probablemente los drops también muy rápido así que esto es justo lo que quería hacer él gracias a este a retrasar un poco la la cuarta y la quinta barraca pues consigues tener bastante antes tus vessels y bueno es un buen steam packs por parte de monk que los mete dentro del bunker ya sabéis que si haces steam packs el bunker luego ataca más rápido y bueno se acaba de reventar todos los marines muy muy fácilmente cero tiene que tener que cuidar el irradiar debería hacer quizás algún algún scurge y bueno aquí va a reventar como mínimo ese overlord el terran hay un creo que hay un lurker hay un pincho el nidus canal no sé cuánto le queda pero seguro que lo está intentando hacer y bueno ahí va a plantar los lurkers muy bien plantados antes de que ellos vengan es mucho más mejor que los plantes tú si no están mirando pues te llevas dos marines y un médico gratis va doble draw sí para allá pero bueno en principio con toda la cantidad de mutas que tiene queen el drop no es tan potente y bueno encima le va a matar todos estos marines con los mutas así que bueno bien jugado por parte del cer que creo que va a conseguir bastante años vamos a ver si consigue el bueno que bien lo ha sacado macho a la primera súper rápido aquí y bueno el doble draw sí que no está mal pero que como hay tantísimo muta no es tan potente cuando cuando acerto ahí ya tiene los mutas el dropear no es tan fuerte porque siempre te lo pueden parar con los mutas y realmente luego incluso te puede caer el propio draw así que conviene hacerlo cuando hay menos mutas cuando has metido mucha más presión por tierra y ya se ha visto obligado a cambiar mutas por por marines o cuando le has pegado dos o tres irradiares y los mutas no van a poder defender así que bueno vemos que que a la derecha está plantando el command center hay monk entonces no entiendo muy bien porque rompió el gas la verdad si luego iba a plantar el command center y bueno va a intentar tropear la parte superior izquierda vamos a ver si hay algún scurge en camino allí porque bueno lo que sí que hay es un nidus vemos justo que ahora llega el scurge perfecto y vamos a ver porque lo consigue matar uff consigue matar uno de ellos así que solo es un drop si va a perder un overlord pero en principio con el nidus debería tener suficientes unidades como para defender esto ahí están llegando un montonazo de lurkes y bueno monk se va a tener que dar la vuelta porque le viene de todo y vamos a ver porque no hay suficientes scurges como para matar tantísimo vessel y hay cuatro de ellos así que cuidado cuidado porque bueno no parece nada nada fácil el el defender todos todos los frentes con tantísimo vessel sobre todo porque ah bueno hay cuidado porque le vienen uff pues llega los mutas o corre o corre o le matan los vessel tiene que tener muchísimo cuidado creo que hay radion defiler ahí tiene un buen darson en la rampa vamos a ver porque va a intentar meter otro darson ahí pues sí muy bien metido y bueno otra vez monk que bueno esta vez sí como es rápidamente los marines solo va a perder uno yo creo no ni lo pierde ese y nada monk molestando mucho va a battle cruisers que no me parece mal porque en este mapa el aire es bastante potente y bueno molestas mucho por varios sitios encima haces que los curges pues mueran contra los battle cruisers en vez de contra vessel solo dropships pero bueno por ahora el zer con tres bases monk que acaba de terminar la tercera en la parte derecha del mapa pero bueno como os dais cuenta cero tiene buenas subgrades los zerling tienen el ataque rápido creo que ya tiene también más un alcaparazón porque bueno con el timing que hizo de la ultim chamber debería tenerlo si no se lo olvide hacerlo así que en principio no parece que tenga mala posición de zer el problema es el cuarto gas todavía no lo tiene el cuarto gas es importantísimo y bueno hasta que no tienes ese cuarto gas pues no puedes permitirte el lujo de sacar todas las unidades que necesitas porque en la subgrada de los de fire y demás se te comen muchísimo así que bueno vamos a ver porque está intentando ya tomar la cuarta base queen está jugando como si fuese un mapa normal la verdad como si no existiesen estas bases estas pocket expansion y la verdad que teniendo en cuenta la poca presión que le han metido en la tercera base monk pues la verdad que no le ha salido nada mal esto a cero por ahora tiene sus tres bases bien plantadas y parece bastante difícil sinceramente que le entre con el nidus canal ahí puesto el terran así que vamos a ver si consigue defender porque le están irradiando esa parejita al lurkers y bueno tiene que estar atento de mandar más otra hatchery más por parte de cero estaba metiendo lurkers de un lado y sacándolos por otro ahí está y bueno vamos a ver porque esta sí que tiene bastantes escurges por ahí puestos pero vienen dos battlecruiser y dos battlecruiser no se matan solo con cuatro escurges probablemente tenga que tirar quizás una plaga encima de ellos dos a uno en ugrades para monk buenísimas las ugrades del terran otra base más perfecto no durmiéndose los laureles y bueno ahí va a tirar ahí está el defensive matrix vamos a ver porque dos doble defensive matrix pero la plaga es muy muy bestia la plaga ignora el defensive matrix así que sigue cayéndole la vida y aquí o repara ese battlecruiser que quizás sería lo suyo o si no la verdad que te va a costar mucho y efectivamente lo que hace con esto es va a intentar hacer un all-in bastante interesante y creo que tiene muchas opciones porque va a intentar con este doble battlecruiser que el cer gaste todos sus escurges y luego probablemente intente entrar con todos y cada uno de los dropships y si le sale esto bien la verdad que va a ser un drop masivo de 5 dropships parece muy 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 potente y tiene que estar atentísimo atentísimo queen para no comérselo también es verdad que si coge y consigue hacer 2 dropships o 3 dropships por el aire antes de que lleguen pues obviamente pues va a poder o sea tendría mucha ventaja el cerja así que nada otra plaga ahí los battlecruiser vamos a ver porque vienen los 5 dropships vamos a ver porque todavía no tiene nada ahí para defender bueno 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 le están dropeando con todo vamos a ver porque donde está va a tener que hacer una defensa bestial hay muchísimo firebat además para que el darsos no sea tan potente muchísimo de fire también va a tener que tirar una plaga encima de los fire vamos a ver si la tira ya no pues está intentando tirar uff cuidado cuidado porque le tarjetean un lurker que cae tiene que conseguir meter el lurker debajo del darsos pero está cayendo la queen está cayendo un montonazo de unidades de zerg los firebat que están intentando cargar su lurker se consiguen cargar el lurker debajo del darsos necesita tirar una plaga encima de los médicos y marines y bueno haciendo muchísimo se ha cargado muchas edificios 2-2 encima perfecto el timing y cero está apalmando vamos unidades a mansalva está haciendo aguas totalmente vamos a ver si con los mutas se intenta defender al menos o algo la plaga se ha sido bestial y bueno gracias a esa plaga se va a llevar muchas de sus unidades pero los firebat como veis son muy potentes los sterling que no consiguen acabar con ellos el lurker que bueno al menos no ha perdido la caverna del ultralisco tampoco ha perdido creo que las evolution chambers lo que si que ha perdido son hatchers y su producción así que va a tener que rehacerla a queen si no quiere quedarse por detrás en producción y vamos a ver porque ahí parece que le intentan entrar otra vez consigue no pero no tiene suficiente y le está entrando la natural le está entrando la main los mutas muy parados tiene que empezar a hacer algo ya queen con sus unidades y nada la natural la verdad que los mutas están muy muy solitarios se intentan al menos bajar esta rampa pero le doblan en pola prácticamente el drop ha sido bestial por parte de mon que ha hecho muchísimo 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 daño y creo que bueno veis mirad los 4 o 5 puntos que hay en minimapa en el centro arriba parece que viene todo un drop bestial no pues son 3 drops y 2 veces y bueno como veis siguen entrando hay una espora cuidad porque la espora puede poner en apuros pero no hay nada para defender queen que no tiene absolutamente nada tiene 5 o 6 que no va a hacer absolutamente nada contra tantísimo firebat eraser por parte de mon que le empieza a bueno vaya vaya jugadón de mon que se ha hecho vaya pedazo de estrategia que se ha marcado con el con el king to be dropship aquí bueno bestial bestial utilizando el battle cruiser para para que obliguen a gastar a los los curges de 0 y bueno 0 que está ya totalmente vendido está vamos o sale un ultra ahora empieza a reventar cabezas o no sé muy bien como piensan a esto porque le están tirando absolutamente todo bueno ahí ha perdido varios bezels pero no sé la polar cuidado porque a ti le estabas en la derecha no me había dado cuenta esto es importantísimo vale aunque creo que se llevan los trabajadores mon pero bueno esto es algo de devolver un poco el daño que te están haciendo el problema es que esta hatchery parece que va a caer sigue sacando drones ahí cuando no le valen para nada porque lo que necesita son unidades de ataque va a perder esta base sin ningún bueno cae el lurker y bueno 0 ya no sé cómo está defendiendo esto pero bueno chichi tío bueno bestial bestial la estrategia mon haciendo muchísimo muchísimo fireback también con muchísimo dropship con el battle quiz para para reventar lo poco antiaire que haya y bueno perfecta la estrategia del terran que consigue poner freno a a cero que había ganado muy muy rápidamente a mini así que con esto el equipo terran se pone por delante ya que tiene todavía tres jugadores contra solo dos de los otras dos razas y nada hasta aquí el vídeo comentario espero que os haya gustado si os ha gustado dar un like muy grande suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo